Agradeceros la asistencia a todos los medios que habéis venido, que sabemos cómo estáis en estas horas, tanto en deporte, política y demás. La verdad es que es de agradecer. Agradecer a la entidad deportiva que ha venido, agradecer a Chando Grauchi que representa al Cádico de Fútbol, que esté el Cádico de Fútbol aquí con nosotros. Y en definitiva, bueno, agradeceros también al presidente del Código Deportivo de San Fernando, que también ha tenido el gesto de venir, para que vean que cuando empiezan aquello de las rivalidades, mentira, aquí está el Cádico de Fútbol de San Fernando, hermanado, nos vamos a tomar una copa y estamos encantados de estar juntos. Y comentaros que este proyecto empieza por una necesidad que vemos. El presidente Juan Rojas, primero que os presento, que no le gusta el fútbol ni nunca ha estado metido en nada de esto, siempre está dando la vuelta a la cabeza, que tiene mucho trabajo. Y se vio una demanda de que un chaval cuando termina 18, 19 años y quiere seguir jugando al fútbol, o te va de Cádiz y a la provincia no puede jugar, ¿no? Había un hueco huérfano de cuando pasó lo del Deporto Romero y la desaparición o la no inscripción del tiempo libre en primera, pues la verdad que de una ciudad como Cádiz, que un chaval con 20 años o tiene el nivel que a Gauchi lo firme, o te tienes que ir fuera de Cádiz, bueno, ese hueco había que cubrirlo. Yo creo que era una necesidad, ¿no? Decidimos en 1812, por temas obvios de la constitución de Cádiz, de algo muy gaditano, decidimos que la ropa primera fuera color del pendón de Cádiz y también por aquello del pendón, y el amarillo porque nos sonaba algo el amarillo aquí en Cádiz, ¿no? Es un color querido. Así que, bueno, os voy a presentar un poco de qué va a ir acto. En primer lugar, como os he dicho, el presidente es Juan Rojas, que tiene bastante experiencia en el tema del fútbol, sobre todo en San Fernando, con el Unión Sporting, con el San Fernando, en fin, ha tenido un recorrido importante con el Nueva Jarrilla y en el mundo del fútbol, no viene de nuevo. Juan Antonio Aragón es el director deportivo, con experiencia también en creaciones de clubes y en dirección deportiva del fútbol base. Y luego a mi izquierda está un exfutbolista del Jerez Deportivo, pero muy querido por nosotros, que representa la firma Brocal, que es con la que nos hemos decidido iniciar este proyecto y posiblemente estaremos muchos años con Brocal, porque la verdad es que lo están haciendo de categoría y os recomiendo Brocal, porque seriedad y compromiso bastante. Una vez dicho esto, deciros que el grupo, hemos tenido la suerte de que el grupo que vamos a jugar, que es el segundo grupo regional, le llamaban antes, ahora es el segundo provincial, el segundo grupo, pues tenga el atractivo del nuevo Jerez de Carlos Orube, con Dani Pendín, con Cachorro y con esta gente, y que luego esté un San Fernando B, que esté un Chiclana B, que esté un Puerto Real B, es decir, que ahí, que la categoría está muy animada, que va a ser una categoría, la verdad que bastante, bastante atractiva. Esperemos jugar un partido, a ver si de aquí hay que empezar la temporada, sparring con el Cádico de fútbol, con un hermanamiento, ahora lo volvemos con Gauchi, donde lo buscamos. Y bueno, ahora os voy a dejar que, si tenéis que hacernos alguna pregunta, mientras que vamos presentando las equipaciones, tanto de ropa de paseo, ropa de entrenamiento, la primera y segunda equipación, y ya vamos explicando. Os voy a dejar la palabra también a ellos, al Presquet. Yo tengo que, bueno, darle las gracias a todo el mundo, que es bueno, a todos los que hayan venido, agradecen las de su presencia, y bueno, y si quieren preguntar algo, pues aquí estamos para responder. Como estoy viendo a las personas físicas, y hay uno que no se ha querido poner aquí, pues se me ha ido, pero lo quiero decir. Aparte del directo deportivo, aparte del presidente, yo de vicepresidente y portavoz, de la empresa que colaboran. Lo avalan. El proyecto que presentamos nosotros, como bien ha dicho Eduardo, es cubrir un vacío, una necesidad que tenía Cádiz, en los jugadores que cumplían la edad de senior, y que por motivos varios, pues no podían quedarse en el Cádiz Club de Fútbol. Entonces, bueno, pues hay una alternativa en Cádiz a ese tipo de jugadores. La idea nuestra este año, mucha gente ha dicho, hombre, había empezado la casa por el tejado, había empezado por el senior. Se puede ver así, pero la idea nuestra es de ir ampliando las demás categorías y formar una escuela también de futbolistas. Probablemente el año que viene tengamos ya un juvenil para empezar a surtirnos de jugadores al primer equipo, y el proyecto de la escuela, pues estamos en ello. Tenemos previsto también decir hoy quién iba a ser el secretario técnico, pero por negociaciones que estamos haciendo con él y él con su familia, sobre todo, pues no podemos adelantar el nombre. Cuando lo tengamos, mandaremos una nota de prensa para cualquier publicidad que quiera darle al evento. Pues estoy más con los compañeros de los medios, instituciones y gente de tal, pues al final se me olvida la gente de la casa, pero como decía Juan Antonio, lo de Manolo Colón, lo del entrenador, aquí no se puede hablar también porque hay gente que te lo quieren quitar, que está Gauchi, está Dani, no va a ser que lo quieran firmar, si lo hablaba muy bien. A mí personalmente me ha sorprendido Manolo Colón como persona, como treador, yo no entiendo mucho de esos temas de entrenamiento, esos son los técnicos y los directores deportivos, a mí como persona Manolo... ...que vamos a aportar fuerte por el CA del 1812 y que ojalá el año que viene estemos aquí presentando la nueva línea de ropa habiendo ascendido de categoría, y eso desearle los mayores éxitos que es lo que todos esperamos. Y en el caso concreto de la ropa de la primera equipación, debido a la premura de tiempo, cuando a mí Juan Antonio me llama para que se haga la camiseta para la presentación, tenemos muy pocos días, entonces el color es un color muy especial porque ellos querían hacer mucho hincapié en el tema del color morado por el color del pendón de la ciudad. Entonces, eso tiene unos detalles técnicos de una reacción química en función al tejido y ya te digo que por premura de tiempo, hemos tenido tres o cuatro días, se ha hecho un modelo para que estuviera hoy en la presentación, pero que quizás no va a ser el definitivo porque tiene un grado más oscuro que es el color que verdaderamente queríamos, que es el morado oficial.